Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Hola amigos, ¿qué tal? Un Lionel Messi en nivel superlativo condujo el sábado a Argentina a cuartos de final del Mundial Qatar 2022, donde se enfrentará a Países Bajos. En el estadio Amad Bid Ali de Doha, la pulga fue la figura incluyente de la albiceleste, que venció en octavos a una esforzada Australia por 2-1. Messi abrió la cuenta con un gol marca registrada. Un remate sutil y arrasa entre varias piernas australianas en el área a los 35 minutos. Julian Álvarez aprovechó un grosero error del arquero oceánico y anotó el segundo tanto albiceleste a los 57 minutos. Australia descontó con un gol de Craig Godwin a los 77, que contó con la ayuda de Enzo Fernández. Con Divo Martínez en la portería, Otamendi y Cuti Romero en la defensa, Nahuel Molina y Acuña en los laterales, McAllister, Fernández de Pol, Papu Gómez con Messi y Julián Álvarez. Sí que le mueve Lionel Scaloni. No, es que tú estás nervioso, lo noté desde el partido. Messi no ha anotado gol en su carrera en Juegos de Eliminación Directa en Copas del Mundo. ¿Lo ven siendo parte de ese abrelatas que puede llegar a necesitar a Argentina en ese partido? Está obligado, por supuesto, porque así sucedió contra México. Que el Tata planteó el partido a eso y su línea de 5 y a saber que Argentina iba a estar encima. Y descuidaron a Messi un segundo a la espalda de Herrera, le dan la pelota, no tiene mucho que pensar. Tiene esa pierna izquierda y la pone ahí a la base del palo con toda la idea. Sí está obligado Messi porque viene además de que abrieron a Polonia a pesar de que él falló ese pelón. Además de que es Australia. Claro, no ha sido un gran Mundial para Messi. Yo sé que te anoté primero contra México y no se nos va a olvidar. Pero después ocurre eso del penal fallado. No ha sido un buen Mundial para Messi hasta ahora. Además del penal fallado, lo que hizo contra Arabia lo fueron anulando conforme fue avanzando el partido. Es cierto que al principio le anulan, bueno, mete el penal, le anulan un gol. Sí, después de unos horas de lugar. Pero de ahí fue a menos por lo menos en ese partido. Ahora, yo sí comparto con Sergio de que no pienso que sea tan grande. De que si pensamos que hoy Argentina va a dar un golpe de autoridad y va a terminar goleando, yo no la compraría tan fácilmente tal como si la compró Don Vegas. ¿No? Que dijo 3-0, un gobierno de más no sé cuánto. Es que yo sí, yo también me heces. Yo creo que México y Polonia tenía... Y sabes nada más, termino, ¿por qué? Porque Argentina tampoco es un equipo que nos haya demostrado en la época o en la era de Scaloni que le guste golear a sus rivales. Es, mete el gol, trabaja el partido, va desarmando, después va adueñándose más de la pelota. Pero sabe ganar los partidos. Exactamente, paciencia. Claro. Treinta y tantos juegos sin derrota. Para mí lo de que le guste como que pensar, golear, avanzallar, que es otra cosa. Que si lo pueden, lo van a hacer. Ya es un partido de eliminación directa. O sea, Australia se va a tener que abrir. Si va perdiendo el partido en algún momento del segundo tiempo, Australia se va a poder abrir. Y ahí sí puede venir la lluvia de goles. Para mí eso hace más seria esta selección argentina. Justamente que no tienen a Maradona. Que Messi no es Maradona. Que no es un jugador que va a resolver todas. Es que ese ya no es Messi. Esta ya no es la selección argentina. Por eso han fracasado en todos los mundiales con Messi. Creo que este es un equipo que juega más de todos, no solamente Messi. En la selección que llegó a Rusia sí eran absolutamente dependientes de Messi. Y entiendo eso, porque durante esa larga racha sin derrota que tuvo el equipo de Scaloni, encontraban otros caminos para la victoria. Yo creo que Messi es el primero que lo reconoce. Pero aún en ese esquema de encontrar otros caminos, de no depender nada más de Messi, Messi brillaba más en otros episodios de lo que lo hemos visto en este mundial. 35 años. Por eso, pero en este mundial, ¿te ha gustado Messi? ¿Te ha parecido el Messi que venías viendo en el país? Resolvió, resolvió, resolvió yo un partido. La respuesta es sí, para un jugador de 35 años sí, sí. Resolvió el partido. No es cualquiera. Él ya le dio tres puntos a Argentina. O sea, Messi a sus 35 vale para tres puntos. Argentina no va a ganar este mundial por Messi. Argentina no va a llegar hasta donde llegue por el equipo. Y Messi, a sus 35 años, que creo que es algo que no debemos de sacar de contexto, ya le dio para resolver el partido argentino. A ver, hicieron nada los partidos del Paris Saint-Germain, ¿no? Y veíamos que tanto Neymar, como Mbappé, como Messi, entre cada quien pasaba más de la decena de goles en lo que va esta temporada, en todas las competencias. Y se decía, ¡qué bárbaro! ¿En qué nivel van a llegar Neymar, Messi y Mbappé? Pero también me acuerdo que alguna vez se dijo, bueno, hay que contemplar que es la liga francesa. Hay que ver lo otro que es la Copa del Mundo. ¿Cuál es la realidad? ¿Lo que vemos en el Paris Saint-Germain o lo de la Copa del Mundo? Si hoy tengo que trasladar lo que han mostrado el Paris Saint-Germain estos tres, se están quedando cortos en el Mundial. Bueno, Messi... Quizá lo mejor menos Mbappé. Messi, en este equipo de Cristóbal Galtier, es más bien un asistente que un goleador. Ya no tiene el cambio de ritmo, ya no tiene esa velocidad de antes, pero sí tiene una visión envidiable. Y te activa a esas fieras que tiene adelante. Entonces es un Messi más colaborador en las jugadas de riesgo que... Pero no está luciendo como en el Paris Saint-Germain. No, 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 se ha quedado la Copa del Mundo, no la liga francesa. Exactamente, ya se voy. Totalmente. Sí, y su puesta a punto ha sido la idónea en su club. Un semestre en que ya estaba adaptado, en que pudo hacer pretemporada, y en que... Que casi no se ha lesionado. Exactamente. ¿Pero tú esperabas, por ejemplo, un Super Messi en este Mundial? No, pero sí lo esperaba, sí esperaba algo más. En esta etapa de grupos. Vamos a ver, viene lo decisivo. Son ocho juegos de eliminación directa en la carrera de Messi en Mundiales, en que no ha podido marcar gol. Vamos a ver, hoy podría ser el primero. Para calmar, no se equivoca de manera... Sí, totalmente. De manera grotesca. Uy, aparece solo cuando tiene la pelota. En 34 minutos busca soluciones el equipo de Scaloni. McAllister se mete al área, veremos qué es lo que hace Messi. Escucha llamados TEC. ¿Qué se hizo contra Polonia? Atraía por adentro y encontraba claridad por afuera, pero ahora no hay manera por dentro de maniobrar con tranquilidad. Ojo con Messi. Llega Messi. Va directo la bola. Intentó sacarla en esa zona. Suter lo logra. Recuperación para Messi. No hay fuera de lugar. Presenta la bola. Toca por abajo. Atención. Se presentan ahora con la pelota. ¡Messi! ¡Gol! De Argentina apareció Messi. En un metro cuadrado le toca en la pelota y con sutileza pase para la red. Y 1 a 0 cuando el juego no tenía nada para la albiceleste. Lo abrió el 10. Sí, efectivamente. El juego colectivo no aparece, pero hay un genio por ahí caminando, buscando, pensando y hasta que encuentra un resquicio pone a Argentina 1 a 0 y a partir de ahora el escenario es otro para Argentina. Y miremos si no se desmorona, ¿no? Australia que había sido casi, casi impoluto. Toca la pelota, ¿no? McAllister le tira un fierrazo. Está buscando Otamendi. Otamendi se mete en una zona que... Y de pronto ese mal control de Otamendi dice Messi, dame la pelota y yo te la compongo. O sea, tú la papaya que me das, yo la hago redonda y acaba cobrando como siempre, ¿no? Parte interna, postre, más dejado. Que parece que el portero siempre va a llegar y nunca llega. Lo que me desilusiona es que la pelota antes de entrar no pegue en el palo. Es lo que suele hacer Messi. Pegaba en el palo y luego entra, ¿no? Bueno, de todas maneras encontró una pelota perdida, pero todas las pelotas que encuentra Messi perdida pues termina al lado del palo. Debería el señor Valdano, pues cuando se le pregunte por qué Messi camina tanto tiempo y usted dirá, pues porque está pensando. Porque está pensando, sí señor. Bueno, pues el único que parece portero de edificio, ¿no? El que tiene la llave maestra, aunque no toque la pelota, es Messi. El partido no traía nada, le costaba todo a Argentina. Y una jugada relativamente incierta, quedó de frente y con sutileza entre las piernas del centro de la colota. Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad.